La empresa pública Acosol ha invertido más de 9 millones de euros en unas obras con las cuales incrementa su capacidad de producción de agua regenerada. Buenos días, la obra que hoy se reciben, con las obras que hoy se reciben, se da por concluida toda la actuación de red de distribución de agua regenerada en la Costa del Sol. Un trabajo que desde la sociedad estatal Acuamed, con colaboración con Acosol, la comunidad de municipios, en la que se lleva trabajando bastantes años. Y, como digo, con estas obras que hoy se dan ya por concluidas, se completa la distribución de la posibilidad de que todos los campos de gol de la Costa del Sol puedan tener agua regenerada. Esta actuación en concreto, donde estamos en la planta de la Edad de la Víbora, recoge las aguas residuales prácticamente la totalidad, gran parte del municipio de Marbella y otra parte del municipio de Mijas. Y lo que permite es aprovechar esas aguas residuales, hacer un tratamiento. Al fondo podemos ver los filtros en los que se hace el tratamiento de esas aguas, hacer el tratamiento de esas aguas y poder distribuirlas a la totalidad, como digo, de los campos de gol de la zona. Esta conducción lo que permite, en este caso, es llevar agua desde el campo de gol de la Siesta, en un extremo, en la parte más este, en la zona del término de Mijas, hasta prácticamente, llegas hasta casi el núcleo urbano de Marbella, atravesando incluso el campo de gol de Río Real, que es el último campo de gol de la zona, en el extremo más oeste. Y desde ahí posibilitará, en un futuro, que incluso lo que es el núcleo urbano de Marbella pueda tener agua regenerada para el riego de parques y jardines. Nosotros, como sabéis, apostamos mucho desde Agosol por todo el razonado con el agua regenerada. Para nosotros, el sector turístico en la parte de la Costa del Sol es prioritario y, desde nuestro punto de vista, y centrado siempre en los modelos de sostenibilidad, esta es una de las claves de nuestra casa. Como veis, el agua residual se trabaja aquí, se trabaja en un terciario y, a partir de ahí, la podemos aprovechar, tanto en campo de gol, que es la principal alineación. En este año, respecto al año pasado, hemos aumentado prácticamente 1,5 metros cúbicos, que es una auténtica barbaridad, y queremos seguir esa proyección. Por otra parte, el terciario nos va a permitir más cosas, no solamente en los campos de gol, sino también queremos entrar en lo relacionado a sistemas de jardines públicos y también en lo relacionado con el tema de agrícolas. Y, bueno, seguimos trabajando y, en breve, tendréis mejores y buenas noticias relacionadas con el agua regenerada. ¿Cuánto ha durado la obra? ¿Cuánto ha costado? En torno a unos 9 millones de euros. Bueno, esta obra la recepción ha sido en dos fases. Una primera fase es la recepción 2015 y la que estamos haciendo hoy. Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo de Acosol, añadió que a lo largo de la red de distribución se encuentran diversas entregas de agua regenerada, tanto a usuarios actuales, Siete Campos de Gol y el Ayuntamiento de Marbella, como futuros. Cardeña insistió en el compromiso que la empresa tiene con la reutilización de agua, con su vuelta al ciclo útil, como medida fundamental para el ahorro de este recurso tan valioso y como modo prioritario en la lucha contra el deterioro del medioambiente. Con actuaciones como esta, mostramos el inequívoco compromiso de Acosol con el desarrollo sostenible. Agradecer también, bueno, en este último tramo ha habido una colaboración del Club de Gol de Río Real, que prácticamente lo hemos atravesado entre la tubería y hay que agradecer su colaboración y la molestia ocasionada. Y desde aquí, bueno, habéis visto que tanto Acosol como Acosol han hecho un esfuerzo importantísimo con una inversión fortísima por el agua regenerada y ahora vamos a intentar también que haya también un trabajo conjunto aún más con los campos de Gol para que pongamos el 100% de los campos, utilicen esa agua el 100% del tiempo, como lo hacen, y tenemos que intentar impulsar que otros campos que están en la cola para tener esa agua regenerada puedan darlo y que tengamos garantizado, como bien decía Carlos Cañevate, el segmento más importante para el turismo de esta zona, como es el golf, que lo tengamos garantizado y que sea un golf sostenible con campos verdes, con conciencia verde, como decía el eslogan de esa campaña que pusimos en marcha. ¿A cuántos campos llega ahora en total el agua regenerada? Pues bueno, sobre los 40 y tenemos ahí como 5 o 6 más de lista de espera. ¿40 campos de Mijas y Marbella? De toda la comarca de la Costa del Sol, desde Torremolinos a Manilva, que sale.